Dicho pasa que te quiero a todo el mundo con la mano para arriba Donde esta su mano para arriba Que la mano es tonto, para que te raro, que la mano es rima Que la mano es rima, que la mano es rima Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Cuando me sueltan de entre 2, 1 Cuando salen seguro que yo te juro Sofriría tu vuela como en rumbo Tienes que entender que como yo no existe ninguno Haces mal, pero yo te fudo Por eso que tu cara contigo no es uno Hoy día te deshuno, porque te vas uno En la dosis, número uno Llegó la treinta y me la veintiuno Porque lo que haces es tracerme los humos Porque solamente yo vendo clavadas Mientras tú me deshumo Entonces de qué hablamos de este huevón Andales tomándole un sumo Porque este batallo de fuerza mentales Sirve tu cuerpo de sumo Ya te trabaste huevón, por eso que te aclaraba Como ninguno Fuma los fallos, no fumes los míos Idiota, fuma los tuyos ¿Qué estás hablando? Porque yo le gano haciendo hip hop Tú dices que yo me evaporo, claro que sí La vida es un ciclo Que estás hablando porque mi estilo solamente Es más que categórico Te dejo solamente llorando Porque mis golpes son sólidos Tú estás cagado No puedes ganarme porque soy el que te desaloja Tú te sonrojas, sigues fumando Esto es con hoja Esto es con hoja Solo tienes fin de nivel prepotente No tengo prepotencia, solo tengo ticú Dices que le dan a mí coeficiente Yo tengo IQ, tú RQ No puedes hacerlo de esta manera Porque sabes que ya estás cagado Es IQ porque para drogado La vida es un ciclo y tú el ciclado No puedes ganarme, oye tarado La base se me ha apagado Porque tienes miedo que te he reventado Y tú estás mal Dices así, animal No, ya ganaste Te dice que te puedes ir a sentar Llecha, tiempo Sí Así Esto va siendo durando Tres, dos, uno Replicar A la base de Polesplay Que sabes que yo te pregunto la ley Claro que se llama El Velasquín Porque le prende las velas al rey Te estoy clavando tan fondo Que vengo y te lo aseguro Tu clave la espada cagada Porque yo me presento a Arturo Lo mismo tengo que escucharlo Claro que yo le prendo las velas al rey Pero después de matarlo Entonces sigo a revocarlo Voy a sacarlo Todo va a darlo Porque te veo con cara de punto Y justamente a mí me sobran los dardos Me sobran los dardos Porque no tienes tú el cerebro Porque estiro al blanco Estiro al negro que sueña con serlo No puede ganarme este rapero Porque sabes que yo te callo No me hables de tiro al banco Si vengo en doscientos caballos Doscientos caballos Pero solamente que dice Rosquete Tienes con doscientos caballos Pero solamente con diez jinetes Entonces de qué hablas Solamente qué va a ser Seguro que tú vas a perder Solo falta que tú lo quieras entender Calla careta Porque en esta batalla no llega a la meta Habla que tiene los siete jinetes Yo tengo la orquesta completa No puedo hacerlo Porque sabes que te gano Y tú tienes anzuelos Los siete jinetes Es la nube encima de los cielos Bueno, pero esto que va a dirigirla Lo que hace va a seguirla Claro que tiene la orquesta completa Llegó el músico para dirigirla Porque qué vas a ganar Solamente tu vida lo harás De qué sirve que sepas avanzar Si no tienes un camino En el que vas ¡Bien! Hásele parme la base No la quieres usar Fusi, déjate Jurado No tiene derecho a la réplica Si alguien vota la réplica Les voy a dar un pingazo a los tres Tres, dos, uno ¡SHADE!